T13 Noticias, 14 años, haciendo la diferencia. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. A continuación, 60 minutos con la información más completa de la jornada. Estamos de regreso, vamos ahora con la ampliación de uno de nuestros titulares. Esto tiene que ver con el lago más bello del mundo. Lamentablemente se ha confirmado la economía en nuestro país, se ha reactivado, pero también se ha reactivado la contaminación. Esta es cobertura de Mario Guzmán. Vecinos y líderes comunitarios denunciaron que personas irresponsables formaron un basurero clandestino en las afueras del municipio de San Pablo, La Laguna, Sololá, el cual empezó a emanar malos olores y por las lluvias los residuos son arrastrados hacia el lago de Atitlán. Eso es lo que nosotros estamos preocupados porque nosotros como picopero nos afecta mucho porque cuando subimos para arriba a Santa Clara y la bajada ya pesísima el olor de la basurera. Un llamado a las autoridades actuales que lo más pronto posible que lo limpia la basurera clandestina porque no es justo en la orilla de una carretera. El vertedero ilegal está ubicado a la orilla de la carretera a inmediaciones del kilómetro 167 en terrenos baldidos donde la suciedad opaca el paisaje a la llegada de turistas y vecinos. Lamentamos mucho la verdad porque hay personas que no tienen la conciencia como para saber que al final esta es nuestra casa y nosotros debemos de cuidarlo. No solo arruina el ornato del municipio también contamina verdad y para los visitantes y las personas aledañas que vienen necesitan como que tener una buena perspectiva de nosotros como municipio. Este se suma a los más de 650 basureros clandestinos que las autoridades para el manejo sustentable de la cuenca del lago Atitlán han identificados en los 19 municipios. Desde el departamento de Isololá, reporta Mario Guzmán. Pasamos a otro tema amigo televidente también es alarmante y tiene que ver con menores de edad desaparecidos y secuestrados en los últimos días. Ha incrementado las cifras en nuestro país. El temor de perder a sus hijos en la calle a causa de un secuestro o desaparición va en aumento en Guatemala y está justificado. Las autoridades han dado a conocer el aumento de alertas Alba Kenneth en el país. En lo que va del mes de octubre, la cifra se ha disparado considerablemente. Desde que culminaron las restricciones por la pandemia, se han activado 149 alertas de niños desaparecidos solo en octubre y se han desactivado 70. Es decir, aún se desconoce el paradero de al menos 49 niños. En los últimos días, las redes sociales han evidenciado diversos casos de menores desaparecidos. La unidad Alba Kenneth recomienda a los padres de familia tener comunicación con sus hijos para prevenir las desapariciones y salir solo lo necesario. No perderlos de vista, no mandarlos a la tienda o ventas cercanas solos, no dejarlos visitar parques o casas ajenas solos, no proporcionar información de la familia en redes sociales y avisar a las autoridades de cualquier persona sospechosa cerca del vecindario o lugar en el que se encuentren. Los cuerpos de socorro que reciben presupuesto anual por parte del Estado buscan un incremento para el 2021, esto para poder brindar mejor servicio a la población. La Comisión de Finanzas del Congreso de la República continuó las audiencias para analizar el presupuesto 2021. Este martes recibió representantes de los bomberos municipales quienes se expusieron sobre el incremento que esperan para expandirse y mejorar los servicios que prestan. El 17.5 es el presupuesto que nos asigna el Ministerio de Finanzas y nuestra pretensión es solicitarle a la Comisión de Finanzas la posibilidad de tener un presupuesto de 40 millones de casas manuales. Nosotros prestamos más o menos entre 275 y 300 servicios diarios efectivamente, o sea ese es el número de salidas que tenemos. Recibimos aproximadamente 27 mil llamadas en 24 horas y de alguna manera necesitamos incrementar la cobertura de los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos Municipales. El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala también presentó un incremento de 25 millones de quetzales para capacitación y protección de sus elementos. Tenemos 150 millones, somos los que estamos solicitando, esto con el afán de poder tener capacitados a nuestros bomberos como también protegidos con todo lo que es el equipo. Este aumento se refiere a la necesidad de poder equipar a nuestros compañeros, somos 134 estaciones ubicadas en todo el país con 5 mil bomberos, miembros de la institución y por ende pues tenemos que con la necesidad de seguir creciendo año con año y vamos a ir dando ese paso como se ve. La Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales asistió a la audiencia en donde presentaron un incremento de 10 millones de quetzales, esto para la construcción de 5 estaciones más en el interior del país. Fíjese que nosotros tenemos un presupuesto ahorita de 50 millones más 20 que siempre nos han querido dar y que nunca nos lo dan y que al final serían 70. Ahorita estamos pidiendo 10 más, prácticamente 80 precisamente porque queremos aparte de eso utilizar en infraestructura. Tenemos varios lugares donde están pendientes, ya tienen su terreno y todo listo para poder construirle su estación y dignificar al bombero de esa manera, pero aún no nos han autorizado eso, estamos pendientes de que la comisión nos autorice y de ahí será el resultado que tengamos para mejorar nuestras estaciones. Las cifras de la pandemia en suelo guatemalteco, amigo televidente, ayer lunes 12 de octubre se realizaron un total de 4 mil 345 hisopados, 554 personas arrojaron positivo para esa prueba, lamentablemente 23 personas más perdieron la vida a causa del nuevo coronavirus. Son los datos que se registraron ayer, indicamos lunes 12 de octubre. Continuamos revisando las cifras, a punto también de llegar a los 100 mil casos en nuestro país. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha contabilizado hasta este momento 98 mil 380 casos de coronavirus en suelo guatemalteco. Afortunadamente se ha recuperado 87 mil 744 personas, lamentablemente 3 mil 410 personas han perdido la vida en nuestro país. Esas son las cifras alarmantes y además 7 mil 226 personas continúan siendo portadoras del virus. Importante que usted no baje la guardia, seguir extremando las medidas de seguridad y de hija. Vamos a pasar a otro tema. La magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, rechazó las acciones que pretende realizar varios magistrados del Tribunal Constitucional para no declarar la cesantía en el cargo del magistrado titular, Neftal y Aldana. Como un trato inhumano y violación a los derechos humanos, calificó la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, la acción que pretenden varios magistrados de correr audiencia al togado, Neftal y Aldana, para que manifieste por qué no puede seguir en el cargo. Ochoa reiteró que la familia del magistrado Aldana ha presentado los certificados donde muestran las enfermedades que padece y una de ellas es tener problemas del habla. El solo hecho de tener un acercamiento, inclusive su hijo manifiesta que el magistrado desconoce el fallecimiento de uno de nuestros colegas y que eso, o sea, someterlo a un estrés podría provocarle la muerte, podría provocar otro estallido en esta situación que está presentando como es el problema cerebrovascular, un accidente cerebrovascular. Aquí, pues definitivamente la Corte tiene que ponderar, tiene que ponderar ese derecho, ese derecho humano. Gracias. 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 Gracias.